Música Cuando te vi por ahí bailando sola preguntándome la hora me morí Creo que se llegó a lo largo de mí Fue jugando ese mentira y se te lo enseñó a la por ahí Cuando te vi por ahí bailando sola preguntándome la hora me morí Creo que se llegó a lo largo de mí Fue robándose mi cola, dice que ahora es mi señora por ahí Cuando te vi por ahí bailando sola preguntándome la hora me morí Creo que se llegó a lo largo de mí Fue robándose mi cola, dice que ahora es mi señora por ahí Dice que es mi señora, quiere verme en la alcoba, tienen sed Vienen todas Ferrer en el Roland, ganando el Grand Slam Pasando el mapa, fluto con la canga, vuelo con mi Skymax Así que el ambiente y mi team es que no soy el mejor de todos los que te tiran Si cuando te decís que ya no te gustó los dos piensas vemos que es una mentira Llega un mensaje casual y de casualidad terminas terminándote encima Intento olvidarte, borrarte, alejarte pa' poder sacarte mi vida Cuando te vi por ahí bailando sola preguntándome la hora me morí Creo que se llegó a lo largo de mí Fue robándose mi cola, dice que ahora es mi señora por ahí Cuando te vi por ahí bailando sola preguntándome la hora me morí Creo que se llegó a lo largo de mí Fue robándose mi cola, dice que ahora es mi señora por ahí Yo no estoy pa' relaciones, ocupado con mis canciones Así que no me menciones, dime más de corazones Estoy cambiando el punto de vista, ya no compro por Insta Te saqué de la lista, mami tengo la chispa Si te vi tan lonely girl, que te digo to' mi world Yo perdí por no saber, te caí por tu placer Dime más que vas a hacer, yo no soy mucho de querer Pero sigo lo que te, para mí sería un placer Yo no soy un wannabe, quiero todo para mí Fumo de mi cannabis, las barras viajan hacia sweet La avalancha va a estar aguantada pa' parar la isla A matar malvada, guachama, la gata basta Cuando te vi por ahí bailando sola preguntándome la hora me morí Creo que se llegó a lo largo de mí Fue robándose mi cola, dice que ahora es mi señora por ahí Pero, pero, pero cuando te vi por ahí Bailando sola preguntándome la hora me morí Creo que se llegó a lo largo de mí Fue robándose mi cola, dice que ahora es mi señora por ahí Tío ¡Gol!